Oye, te voy a decir una cosa, ya no me puedes ni comer uva Carísima La próxima Navidad, olvídate la uva Esto está, que no lo aguanta nadie, como dice Sandra Ay, hablando de la Sandra Positivo con Ay, la Shombie Y esa amanecía riquísima que hace ella allá en Pernomé Yo hasta quería ir Y mira ahora es que, con COVID Dios nos ampare, porque esto está Que no se aguanta Ay, que fue Estamos grabando, oye la uva está rica Pero está muy cara, no puedo ir a comer uva allí en Panamá ¿Qué está pasando? El video está riquísimo Oye, ¿qué pasó? El video está riquísimo Porque vemos una información buenísima Y esperanzadora para Acabar Para acabar el 2021 Como se debe Una nota muy linda Vamos a iniciar el video de hoy Porque les va a encantar Iniciamos Sigo con uva que está bien buena Pero muy cara la uva Gente rica y hermosa, maravillosa, espectacular De YouTube De Telemetro Hoy el video Estamos acabando el 2021 Y estoy muy contento Pero cuando acaba el año Uno se pone como nostalgiquito Uno se pone como que Ay, las cosas, las cosas La buena, la mala Oigan Y en la nota que les voy a presentar A continuación Una nota muy bonita Porque una chica Le donó su riñón Bueno, un riñón A un desconocido en Facebook Esa nota súper hermosa Súper emotiva Yo creo que ahora Está acabando el año Uno siempre quiere como que Hablar de cosas bonitas Como un recuento Lo bonito Lo bueno Lo malo Lo feo Y yo creo que con esta nota Es vital que se la muestre el día de hoy Para que vean que Aún hay esperanza en la humanidad ¿Se imaginan que es donar un riñón Una persona que ustedes no conocen A nadie que no se lo voy a donar Vamos a ver a continuación La historia Para que nos llenemos De esperanza y de fe En el mundo Porque aún no hay personas bonitas Vamos a ver la historia Una joven ha cautivado A miles de usuarios en TikTok Luego de compartir Que hace unos meses Decidió donar un riñón A un completo desconocido Esto luego de que Publicara en Facebook Que busca donarte El conmovedor video Suma más de 2 millones De reproducciones Y 260 mil likes En la red social La usuaria Fue arroba yare trip Si la quieres seguir Sígala Y ella dice que apenas Ella vio el video De la persona pidiendo El donante Ella sintió Como que este era el momento Y que ahora Ella tenía que saber La vida de ese muchacho Y así lo hizo El chico tenía Insuficiencia renal crónica Había padecido de cáncer Pero ahora Era candidato Para un trasplante En el momento Que ella decidió Ayudarlo Yare La chica que le donó El riñón al muchacho Luego de donarle el riñón Y obviamente Poder salvarle la vida Ha seguido compartiendo Vídeos respecto A este tema De lo que es El donarle el riñón A las personas Que lo necesitan Ya sea en vida O después de muerto E incluso Las consecuencias Que tiene para la persona Que dona el riñón Oye Y también lo bueno Que le aporta A la persona Que él es donante Oye Que belleza Mira esta nota Tan bonita Para ir acabando el año Ay se me acabaron las uvas Es que no hay plata Para la uva La uva está muy cara Pero viene Con esta nota Oye que bonito Todo Y realmente Nayar era chombie Muy agradecido Con ella El muchacho Y bueno Que más personas Así uno Para atravesar A la vida A otra persona Incluso en vida O Después de muerto Porque el cuero Cuando uno acá en Panamá Cuando uno va a sacar la cédula Uno puede ponerte Que después de muerto Uno quiere ser donador De órganos Que belleza De esta manera Llegamos a la parte final De Nick2Know Aquí en YouTube De Telemetro La próxima semana El próximo video Final El video El último video del año Y bueno Con cosas únicas Para todos ustedes Pórtense bien Descanse Hagan todo lo que ustedes Ya saben Hace con este video Compártanlo con tus amigos Like Suscríbanse Usted ya saben Cuando es la campa Que se les he dicho Miles de veces Y de nuevo Entonces la próxima edición De Nick2Know Aquí en el YouTube De Telemetro Se cuida